María Pombo, 25 años, está viviendo un momento agridulce. Al mismo tiempo que espera su primer hijo con Pablo Castellano después de darse el «si quiero» el pasado año, se enfrenta a la enfermedad de la esclerosis múltiple, de la que acaba de ser diagnosticada. Aún así, la influencer no pierde la sonrisa y con toda la naturalidad del mundo, la semana pasada contó cómo fue su primer día de tratamiento. «Creía que me iba a doler muchísimo, pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado. Y eso que yo soy súper exagerada con los dolores», relató a través de su perfil en Instagram. Esta semana, la Instagramer ha publicado una fotografía en la red social en la que muestra una mancha de color rojo en su pierna izquierda. «Esta es la marca que se me queda después de la medicación», ha explicado junto a la imagen. Alguien que esté en una situación parecida y tenga alguna crema o solución que le vaya bien, ha aprovechado para preguntar a sus seguidores. Tras esto, la joven ya había comentado en otra situación algunos de los efectos secundarios de la medicación. Lo único que puede pasar es que me salga una pequeña reacción alérgica en la pierna, que sería una manchita roja y con puntitos, además de poder sufrir fiebre alta durante un periodo breve de días. Su aparición en el programa, El Hormiguero, la pasada noche del martes generó un gran interés ya que es la primera «influencer» que acude como invitada al programa. Numerosos amigos y compañeros de profesión aplaudieron el debut televisivo de María Pombo, «25 años», ya no tanto por su estreno en Plató que también como por la visibilidad de una profesión un tanto cuestionada pero cada vez más en auge. Nerviosa y visiblemente extraña en un entorno que poco tiene que ver con las redes sociales en las que, explicó, cuenta con un equipo de 16 personas que le ayudan a gestionar y dar forma a su contenido, lo cierto es que no hay duda de que se ha convertido en uno de los perfiles más aclamados en España. Llegados a este punto, sin embargo, son muchos quienes se preguntaron hace dos noches quién es esta joven que se ha convertido en uno de los rostros habituales de la revista «Hola», y que trabaja para algunas de las firmas de alta gama más codiciadas. Todo comenzó cuando era estudiante de turismo y protocolo, carrera que finalmente dejó para dedicarse a la creación de contenido en redes sociales. La joven vio cómo se disparaba su popularidad a raíz de su relación con el futbolista Álvaro Morata, con quien vivió una intensa historia de amor. Sin embargo, un desengaño amoroso por parte de él hizo que María Pombo pusiera fin a la relación en 2015. La propia «influencer» confesó tiempo después que el deportista le había roto el corazón. Apenas unos meses más tarde conocería a su futuro marido, el empresario Pablo Castellano, con quien se casó en junio de 2019 en una mediática ceremonia que fue retransmitida en directo a través de «Hola». El enlace se celebró en la colegiata de Santa Cruz, en Socovio, una pequeña localidad del municipio de Castañeda, Cantabria, y entre los 300 invitados que disfrutaron de una fiesta de ensueño se pudo ver a otras conocidas «influencers» como Laura Escanes, que acudió junto a Risto Mejide, Dulceida o María García de Jaime y su marido Tomás Páramo que mantienen a su vez una cercana relación con Victoria de Marichalar. Cuando no se había cumplido un año del enlace, y coincidiendo con el confinamiento, María Pombo anunció, tras unos días desaparecida de las redes sociales, que su ausencia respondía a un problema de salud. Semanas más tarde le confirmaron definitivamente que, al igual que su madre, padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que su familia conoce muy de cerca. «Es una enfermedad que yo vivo muy de cerca en casa, es una enfermedad sobre la que se ha avanzado muchísimo a lo largo de los años y que sigue avanzando muchísimo y que no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años», explicó a sus seguidores. En la actualidad, la «influencer» se está sometiendo a un tratamiento compatible con el embarazo. Y es que tan solo unos días después de recibir el diagnóstico definitivo de la esclerosis, ella y su marido anunciaron que estaban esperando su primer hijo, yo a quien llamarán Martín y que llegará al mundo a principios de 2021. En sus redes sociales siempre ha habido cabida para su gran familia, sus padres y todos sus primos con quienes disfruta cada año de los veranos en su tierra, Santander, momentos que también han quedado documentados en su cuenta de Instagram y su canal de YouTube. Especial mención merecen sus hermanas, a las que está muy unida. Lucía, la mayor, que es piloto, y Marta, la mediana, que siguiendo los pasos y la popularidad de su hermana también se dedica actualmente al mundo de las redes sociales. Se casó pocos meses después que su hermana María tras una gran polémica con su pareja y entre rumores de infidelidad. Lo cierto es que la popularidad de María Pombo, 1,6 millones de seguidores en Instagram, parece imparable. Además de su trabajo como creadora de contenido llega a facturar hasta 4.000 euros por un post publicitario, es fundadora junto a algunos miembros de su familia de la marca Tipitent y la recién lanzada, Name the Brand. Además, puso en marcha el festival de Música Suave Fest, que celebró su primera edición en la Plaza de Toros de las Ventas en 2019 y que este año iba a tener lugar en Formigal pero que tuvo que ser cancelado por la pandemia. Si bien su vida tal y como se conoce en redes sociales parece idílica, la influencer siempre insiste en que éstas sólo recogen un pequeño porcentaje de lo que es en realidad su día a día. Muestra de ello es la complicada época en la que conoció el diagnóstico de su enfermedad, las críticas que recibe a diario por parte de sus haters o un reciente rifirrafe con su amiga y compañera de profesión María Fernández Rubíes. Ambas salieron al paso después de que varios rumores señalaran que esta última había filtrado la noticia de su embarazo a la revista, Hola, reventando, así la exclusiva. Todas las relaciones tienen sus altibajos y como muchos sabéis, la nuestra no pasa por su mejor momento, esto no tiene nada que ver con exclusivas o embarazos. Agradezco muchísimo a todos los que os habéis preocupado de forma sana sin buscar cosas donde no las hay. Nos queremos y eso no ha cambiado ni cambiará, escribió Pombo en su cuenta de Instagram. Ambas pertenecen a la misma agencia de representación de influencers, lo que pudo propiciar la emisión de sus comunicados. Los motivos de su distanciamiento, por el momento, sólo ellas los conocen. Gracias por ver el video.